Bueno, este es el primer video de este curso de desarrollo web frontend del cliente del lado del cliente actualmente todo está basado en la web podemos encontrar el Google Docs, el Google Drive, el correo electrónico todo ya prácticamente se basa en la web entonces es muy importante conocer este tipo de tecnología y aplicarla para ser competitivos Bueno, un poquito sobre mi soy estudiante de ingeniería de software en la Universidad Autónoma de Chihuahua actualmente soy organizador del hackathon HackCU en su edición 2017 me especializo más que nada en desarrollo web full stack es decir, frontend y backend me gusta el fútbol, me gusta el basquetbol, me gusta la pesca y desde hace 10 años que soy scout y bueno, mi nombre es Jonas Prusky-Murales introducción bueno, vamos a empezar un poquito con con unas palabras aquí tenemos dos palabras, internet y world wide web o web este, muchas personas confunden estas estas definiciones, sin embargo no es lo mismo el internet es un conjunto de redes descentralizadas es decir, las redes que maneja cada empresa, cada universidad o cada conjunto de organizaciones eso es internet luego tenemos el world wide web o la web sistema de distribución de documentos de hipertexto o hipermedios interconectados y accesibles vía internet lo podemos ver como que internet es el medio es la herramienta y la web es el uso es decir, a través de internet a través del conjunto de redes descentralizadas nosotros podemos implementar un sistema para distribuir y comunicar esas redes no se si queda claro bueno, un poco de historia internet bueno, en 1969 se estableció la primera conexión de computadoras conocida como ARPANET entre tres universidades en California y en Estados Unidos en el 73 DARPA inició un proyecto para investigar técnicas de interconexión de redes se crearon los protocolos de comunicación para intercambio de información dentro de estos protocolos de comunicación que se crearon está el famoso protocolo TCPIP que es el que actualmente se utiliza en internet bueno, del lado de la web la web se desarrolló entre marzo de 1989 y diciembre de 1990 por Tim Berners-Lee con la ayuda del belgal Robert Callao mientras trabajaban en el CERN en Ginebra, Suiza y publicaba en 1992 estas dos personas se consideran los padres de la web bueno, más que nada Tim Berners-Lee ellos a su vez crearon HTML a base de SGML que es el Standard Generalized Markup Language o sea, el lenguaje de mercado estándar generalizado que a su vez es el lenguaje está basado en GML un lenguaje de mercado de IBM bueno, actualmente tenemos tres redes importantes la primera pues es internet que es de propósito general al principio era únicamente para universidades sin embargo su popularidad y su potencial hizo que se expandiera y terminara siendo pues de propósito general comunicando casas negocios universidades etc la Milnet que es una red de comunicación militar cuando internet empezó a a tener un propósito más general y a tener contenido pues que no era ni educativo este ni de investigación y así se crearon su propia red para tener esa separación entre lo que no tenía importancia para los militares y lo que sí tenía también tenemos la Internet 2 que es una red todavía conservadora de las universidades para investigar y para educar bueno ya por último este tenemos lo que dos conceptos aquí que es Intranet y Extranet la Intranet es una red que utiliza la tecnología de protocolo de internet para compartir información sistemas operativos o servicios de computación dentro de una organización aquí es muy importante la palabra organización luego tenemos la Extranet que es una red privada para compartir de forma segura parte de la información u operación propia de una organización con proveedores compradores socios clientes o cualquier otro negocio u organización la diferencia la diferencia aquí es muy palpable la Intranet es interna de una organización mientras que la Extranet puede incluir una organización o varias que están de alguna manera asociadas o conectadas por ejemplo si yo tengo una empresa este que vende champú bueno yo tengo que tener un contacto con mis proveedores con mis compradores socios etc entonces tengo comparto con ellos una red privada que nada más ni otras empresas competencia ni el gobierno ni otras pueden tener este acceso a ella nada más este a los terceros que yo les estoy dando acceso esa es la diferencia bueno este páginas web estáticas este es el siguiente tema una vez ya finalizada la introducción que es una página web bueno una página web se define como un documento o información electrónica capaz de contener texto sonido video programas enlaces imágenes y muchas otras cosas adaptada para la llamada web y que puede ser accedida mediante un navegador web el navegador web pues actualmente hay muchos este famosos y muy populares por ejemplo está el google chrome está el mozilla firefox está el opera está el apple safari entre otros no bueno cuáles son los componentes básicos de una página web aquí tenemos los elementos es una pequeña analogía tenemos lo que es el html el javascript y el css html es el lenguaje de marcado que anteriormente me habíamos comentado podemos decir que html es equivalente al esqueleto del cuerpo humano es decir le da una estructura luego tenemos el javascript que es el lenguaje con el que vamos a hacer scripting o vamos a en otras palabras vamos a programar el comportamiento de nuestra página web lo podemos comparar con la musculatura del cuerpo humano y a los ligamentos gracias a ellos podemos tener movimiento podemos animar ese esqueleto luego tenemos el css que es otro lenguaje lenguaje de cascada este con este lenguaje lo que vamos a poder hacer es darle color y darle una vista agradable a nuestra página web lo podemos comparar o o equivalidar con lo que sería la piel la capa externa del cuerpo humano que hace que no se nos vean los músculos no se nos vea el esqueleto y nos veamos un poquito más este atractivos por decirlo así bueno bueno tenemos las versiones de html la primera versión salió en el 1991 creada por Tim Bernadine luego tenemos una versión plus en el 93 incorporando mejoras extendiendo el lenguaje el html2 en el 95 el 3.2 en el 97 luego el html 4.01 en el 1999 esta versión en específico la versión 4 es la versión que más tiempo ha estado bueno la versión que más tiempo ha estado este sin actualizar podemos ver que entre el html y el html plus pues pasaron dos años del html plus al html2 pasaron otros dos años del 2 al 3 otros dos años y del 4 salteándonos el xhtml si nos vamos hasta html5 pasaron 13 bueno 12 años o sea este de 1999 2000 2001 hasta el 2012 esta versión la html5 es la que se usa actualmente es la más popular y es la más soportada por los navegadores y es la que vamos a estar utilizando en este curso bueno tenemos aquí los elementos html que es un elemento html un elemento html es una representación de algo por ejemplo esto que tenemos aquí p class fo esto es un párrafo el elemento p tiene este elemento que está aquí tiene una etiqueta esta etiqueta que es nada más una p es la etiqueta párrafo tenemos aquí que el elemento está compuesto por la etiqueta inicial que vendría siendo desde el signo menor que hasta el signo mayor que después está el contenido esto es un párrafo esto este contenido va a ser visible a la hora de mostrarlo en la página web y luego tenemos una etiqueta final la etiqueta párrafo de cierre que es se compone por un menor que una diagonal una p y un mayor que las etiquetas pueden tener atributos es decir entre entre el nombre de la etiqueta y el mayor que dentro de la etiqueta inicial podemos agregar atributos en este caso tenemos el atributo class que indica que este elemento este elemento en específico pertenece a la clase foo entonces si nosotros no programamos o no indicamos que es o que hace la clase foo esto no va a tener este ningún efecto ya lo iremos viendo después bueno como se compone una página html una página web html lo que tenemos aquí es la estructura aquí en el centro básica de una página web tenemos el doctype html esto es importantísimo indicarlo lo que es la parte amarilla y esta forma de indicarlo al navegador es muy específica de la versión html 5 si vemos en la parte de abajo tenemos otros tipos de declarar el tipo de documento en este caso son de la versión 4.01 y eran declaraciones muy complicadas por ejemplo tenemos la estricta la transicional y la frameset la estricta incluía nada más elementos válidos de esa versión de la 4.0 tenemos la transicional que era un poquito más flexible a la hora de incluir diferentes elementos y la frameset que nos permitía incluir marcos en nuestras páginas web marcos refiriéndose a otros documentos incrustados en el documento o página principal pero bueno eso ya no lo vamos a ver no lo vamos a usar actualmente la manera correcta es como está indicado hasta arriba doctype html tenemos la etiqueta html de apertura y de cierre dentro de las etiquetas de html vamos a poner todo y absolutamente todo el contenido de nuestra página o de nuestro documento web luego después de la etiqueta html tenemos la etiqueta head con su etiqueta de apertura y de cierre dentro de head que vendría siendo la cabeza debemos siempre poner un título que es el título que se va a mostrar en la pestaña o en la ventana de nuestro navegador web en este caso dice ejemplo uno bueno después tenemos la etiqueta body de apertura y de cierre dentro de body vamos a poner todo el contenido visible que queramos mostrar a los usuarios de nuestra página todo lo que pongamos dentro de head va a ser invisible o sea no se va a visualizar en teoría porque dependiendo del navegador es posible que el navegador interprete como que te equivocaste y lo que pusiste en head un párrafo una cabecera o así lo interprete como que te equivocaste y lo muestre al usuario entonces los navegadores son muy flexibles aunque aunque el desarrollador se equivoque a la hora de estructurar su página web de alguna manera hace una interpretación de lo que quisiste lograr y lo coloca de la manera o lo muestra de la manera correcta sin embargo pues nosotros hay que tener mucho cuidado a la hora de estructurar nuestra página web y hacerlo de la manera apropiada en este caso pues dentro de body dentro de las etiquetas del cuerpo de lo que va a ser visible tenemos un párrafo de ejemplo su etiqueta p de apertura de cierre y el texto en medio que se va a mostrar el contenido bueno ya dejando eso de lado hay algo muy importante dentro de html que es la semántica la semántica es el estudio del significado de las palabras y frases en un lenguaje entonces podemos concluir que un elemento semántico es un elemento con significado la nueva versión de html5 incluye varias etiquetas varios elementos que son semánticos es decir que tienen un significado y a la hora de que algún buscador de internet este o algún programa está analizando nuestra página web o nuestro documento web esos elementos son interpretados por ejemplo algo algo muy que ha sonado mucho recientemente es la inclusión del modo lectura en los navegadores web yo estoy en una página de noticias o estoy leyendo un artículo en una página de internet pero hay muchos anuncios hay muchos elementos que me estorban para leer entonces al yo activar el modo lectura automáticamente el navegador toma de la página web la información importante el artículo la noticia etc y lo muestra en un fondo de nuestro agrado por ejemplo si estamos de noche podemos configurar que nos ponga un fondo negro y el texto no lo ponga blanco o al revés fondo blanco texto negro letra grande y así podemos centrar nuestra atención en lo que queremos en el artículo en la noticia entonces como hacen los navegadores web para saber que es importante dentro de esa página bueno pues gracias a los elementos con significado es decir la semántica los navegadores obtienen por ejemplo aquí está la etiqueta artículo que indica una información independiente y con significado relevante entonces el navegador actúa buscando el contenido el contenido de esa etiqueta artículo y ya lo muestra al usuario de una manera más agradable explicando un poquito las otras etiquetas tenemos la etiqueta header que indica una cabecera una cabecera visible en nuestra página web luego tenemos nav la etiqueta nav indica una sección de navegación en la cual nosotros podemos navegar a través del sitio con enlaces con links luego tenemos section section es una etiqueta que indica o agrupa este contenido que es de un mismo tema por ejemplo en una página de noticias podemos tener una sección de noticias de último momento y dentro de esa section tendríamos varios artículos o varias noticias que son muy recientes entonces como están relacionadas esas dentro del tema de recientes podemos agrupar todos esos elementos dentro de la etiqueta section luego tenemos aside que aside indica información no tan relevante este o secundaria pueden este en muchas páginas en las sites lo utilizan para colocar páginas similares este publicidad etc no luego tenemos el footer que vendría siendo el pie de página enlaces 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 en inglés anchors o anclas son aquellos elementos que nos redirigen a una sección específica del documento o a otro documento a que se refiere esto bueno vamos a ver un ejemplo ya directamente en una estructura html tenemos nuestra doctype html indicando al navegador que nos interprete este archivo como una página web tenemos nuestra etiqueta html de apertura y cierre el body aquí no tenemos head luego tenemos nav nav nos indica como habíamos dicho una sección para navegar a través del sitio dentro de nav tenemos varias etiquetas a que vienen siendo los anchors o anclas con un anchor o una ancla yo puedo navegar a través de mi documento por ejemplo si tengo varios títulos por ejemplo introducción desarrollo y conclusión yo puedo agregar un enlace que diga ir a la introducción o ir al desarrollo o ir a la conclusión al hacer clic por ejemplo en ir al desarrollo automáticamente el navegador me va a mostrar la parte del documento donde está el título ir a desarrollo como si hiciera un scroll automático por decirlo así de igual manera los anchors o las anclas nos sirven para navegar a otras páginas de internet por ejemplo si yo en mi página tengo visita nuestra página de facebook y pongo una imagen del icono de facebook esa imagen yo la puedo encerrar dentro de una etiqueta anchor o ancla donde al hacer clic en la imagen automáticamente me mande a facebook entonces va a cambiar mi página se va a ir y me va a mostrar el facebook de mi empresa o de mi página entonces son muy útiles los anchors las anclas o los enlaces y son muy fáciles de implementar aquí vemos que nada más necesitamos tener la etiqueta de apertura de cierre y dentro de la etiqueta de apertura vamos a colocar un atributo que se llama href que vendría siendo la referencia hacia donde nos va a mandar por ejemplo aquí dice href home inicio a que se refiere el home bueno esta referencia empieza con diagonal eso significa que si nosotros ya nos encontramos en nuestra página por decir este facebook.com entonces a la hora de hacer clic en este enlace nos va a mandar a facebook.com diagonal home diagonal o en acerca de pues nos mandaría facebook.com diagonal about diagonal entonces siempre va a tomar nuestra página actual y va a colocar o nos va a mandar a esta sección que vendría siendo home about product y contacto si nosotros quisiéramos mandar a otra página es decir redireccionar a google a facebook a twitter entonces debemos de colocar el protocolo completo la dirección completa y todo completo por ejemplo en contactanos si quisiéramos poner el facebook pondríamos http dos puntos diagonal diagonal www.facebook.com diagonal contacto de esa manera le estamos indicando al navegador que interprete ese enlace como una dirección completa y diferente a la que actualmente estamos visitando bueno eso sería todo por este primer video después voy a subir unos ejercicios para repasar y afianzar todos estos conocimientos vamos a